Se bajó. No se fue para allá, no, ya iba. Ay, se va ido abajo. Se va ido abajo. No manches. Allá está. Está allá arriba, míralo. Mantener animales en cautiverio fuera de su hábitat estuvo a punto de cobrar una factura muy grande en Ciudad Fernández, cuando un lince de 5 años de edad se escapó de la vivienda donde lo tienen resguardado y causó zozobra, pánico y origino una movilización de autoridades para poder capturarlo sin que su vida corriera peligro. Los linces son del género de mamíferos carnívoros y este que tiene como nombre Goliath, permanece desde hace un lustro en un domicilio de la calle Frontera, a cargo de un joven que afirma tener los documentos que acreditan su posesión. La mañana de este domingo 28 de junio hubo una intensa movilización de cuerpos de rescate en la calle Guerrero y Zaragoza, a espaldas de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, en pleno centro de la ciudad, por el reporte inicial de un gato montés que había caminado por las calles y subido a una azotea de una vivienda campestre, atraído por las gallinas y los caballos. Sí, bueno, recibimos un reporte más o menos a las 10, 10.40 de la mañana, la gente por ahí reportaba un gato montés en una propiedad, en un domicilio, aquí, bueno, nos llamó la atención que es aquí en el centro de Ciudad Fernández, y pues pedimos el apoyo de seguridad pública, bomberos y también nos dimos la tarea de facilitar el apoyo de Profefa, ¿verdad? Al sitio arribó un joven quien dijo ser el dueño del animal y estar en contacto con su veterinario para colocarle un sedante y lograr que se durmiera para poder capturarlo, aunque aseguró que era muy tranquilo. Este, para después de unos minutos por ahí se presentaron los propietarios, ¿verdad? Quienes, bueno, se está acreditando, ¿verdad? Que sean los reales propietarios y decidimos en conjunto con Profefa, pues que ellos actuaran, ¿verdad? Porque ellos ya tienen, a partir de 5 años con el INSEE, con el INSEE, este, y pues creo que fue el mejor protocolo, ¿verdad? Porque, como era este domingo, hay mucha gente y, este, decidimos no arriesgar a nadie y que ellos actuaran, ¿verdad? Conociendo ya al animal. Sin embargo, colocarle el sedante no fue nada sencillo. Una jeringa fue atada a un palo y luego el veterinario subió a la azotea para alcanzar al INSEE, pero el primer intento fue infructuoso porque, en el primer viaje de la aplicación, esta no dio en el blanco y Goliat se movió para resguardarse debajo de un tinaco. En la sombra de ese tinaco vino un segundo intento que logró colocarle el medicamento anestésico, mientras el animal no atacaba a nadie de quienes se acercaban, pero se mantenía a la defensiva, incluso de su propio dueño, a quien se le notaba desesperado y agotado por los fuertes rayos del sol. Luego de aplicarle el sedante, pasaron más de 20 minutos y el efecto no llegó debido a que la dosis fue insuficiente, tomando la decisión de colocar otro medicamento, ya con el apoyo del delegado regional de la Profepa, que realizó una supervisión de la captura, así como de Protección Civil Municipal. Ninguna de las dos aplicaciones logró tranquilizar como se quería y por ello, el dueño y las autoridades cambiaron la estrategia para enfrentar al animal y atraparlo del cuello para debilitarlo y proceder a meterlo en una red, situación que al final se logró tras dos horas de expectación ciudadana. Bueno, el protocolo de nosotros era, este, se encontraron en un área, bueno, insegura, ¿verdad? Este, donde, una propiedad, una casa donde había, además de menor de edad, había niños, este, había por ahí animales, ¿verdad? De, 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 por mencionar, este, caballos, perros, gallinas. Entonces, si era arriesgado, este, intentar una maniobra, aparte que el lugar no, 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 no daba, este, seguridad de poderlo atrapar. Entonces, por eso decidimos, este, en conjunto con Profepa, ya que llegaron los dueños, por ahí, inyectarle un calmante, ¿verdad? Que fue lo que, bueno, lo que se prosiguió y lo que resultó. El animal fue colocado en una red y luego en un costal para ser bajado y llevado bajo la protección de la Profepa, quienes definirán el futuro del precioso mamífero que provocó más que un susto y trabajo a quienes estuvieron en ese sitio. Pero ahorita lo llevamos a que lo valorice un médico veterinario y se va a quedar resguardado hasta el día de mañana para que vengan autoridades de San Luis Potosí para hacer la verificación de la violencia. ¿Sí se puede tener este tipo de animales en casa? Se puede poner a través de, si se compran a través de las legales procedencias, les conozcamos a los pacientes. ¿Se habla de que también tienen otros animales? Eso sí, no sabría decirlo. Pero en caso de que sea así, nomás protección de, hacer el reporte ciudadano con el domicilio y se proceda a verificar el domicilio. Las autoridades hicieron un llamado para evitar tener en casa este tipo de animales, pues si bien pueden ser alimentados y bien cuidados, el riesgo es siempre latente. Para Noticieros CableRB, Gilberto Rodríguez Saldes.